Tu cicatriz segunda Tu cicatriz segunda Vamos por nada más Que arrancarnos la maleza de una vez Me quedé boqueando como un pez Nadie más borró tu cicatriz en mí Usa día loca, usmear en tus cosas No hay que dejar ser tu cicatriz en mí Te suplico, estrellarme en vos Cocinarme lento como Icaro y el sol Desde que te amé Nunca se borró tu cicatriz en mí Usa día loca, usmear en tus cosas Duele de placer Tu cicatriz en mí Tu cicatriz en mí No 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 cicatriz en mí Musica crisis Musica crisis Musica crisis